En el norte del país, en Arica, así que tomamos contacto también de manera virtual, gracias a la tecnología, con Nery Veloso para que nos comente cómo se está viviendo esta situación allá en el norte del país, precisamente en Arica. Nery, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Pero cómo estás? ¿Todo bien por acá? Sí, te vemos, bueno, en tu casa, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿cierto? Todos cuidándose. Queríamos saber cómo ha trabajado el club con ustedes, cómo se están haciendo, me imagino, los entrenamientos, ¿no? ¿Les mandan pautas? ¿Cómo ha sido esto en San Marcos de Arica? La verdad que súper bien, hemos tenido pautas toda la semana, empezamos la semana pasada con pautas una vez al día, esta semana hemos empezado doble, la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde a las 5 de la tarde, con diferentes trabajos, pero muy bien planteado. Y te has sentido cómodo con este método que es totalmente nuevo, ¿no? Que nos agarra a todos por sorpresa a cambiar la planificación que teníamos de nuestros trabajos en todos los ámbitos, no solo en el de ustedes futbolístico, pero para ustedes como deportistas también es distinto, ¿no? Porque habitualmente están acostumbrados a trabajar con un cuerpo físico especializado, también con alguien que está muy pendiente de la alimentación. En esta oportunidad dependen de sí mismos también. Sí, la verdad que es un poco difícil, te pueden dar las pautas, pero el trabajo más específico de arquero es diferente del jugador de campo. El jugador de campo puede ser trotadora, bicicleta, pesa, pero el arquero es más especializado. Ha costado un poco, pero hay que adaptarse a la situación país, para salir de este momento difícil. ¿Y cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo es el entrenamiento de arquero? Porque hemos visto además las redes sociales nos ayudan también a informarnos, a saber de cómo están trabajando algunos arqueros, algunos en espacios reducidos, ¿cierto? Quizás con su hijo, jugando, ¿cómo ha sido en tu caso? La verdad que hago trabajo específico con Bozo y le digo a mi hijo que me tira el balón. Hago trabajo de reacción así como cortito porque en un departamento mucho se puede hacer. Claro. Por eso le digo, es más trotadora, bicicleta, para mantenernos. ¿Y cómo se ha vivido esta pandemia en el norte del país? Bueno, por suerte no ha sido tan fuerte como sí lo estamos viviendo acá en la región metropolitana, pero ¿cuál es el cuidado que tú tienes, por ejemplo, con tu familia o cuáles son las medidas que se han adoptado allá en Arica? La verdad que desde el día martes que llegamos de Temuco, las salidas han sido ir al supermercado a los puntos necesarios, a los que tienes que ir y te vuelves. Entonces, en los niños ha sido lo más difícil adaptarlos a estar encerrados. Hoy en día les han mandado muchas tareas, yo no tengo que ayudar a la señora a hacer aseo, ayudar con las tareas a los niños. Ha costado, ha costado más por ellos porque ellos no pueden tenerlos tranquilos todos los días encerrados. ¿Y qué te ha costado más? ¿Hacer el aseo o mantener ahí a tu hijo entretenido haciendo las tareas con él? No, la verdad que es la tarea, la tarea cuesta porque cada un niño tiene su genio y hay que adaptarse a ellos igual, hay que entenderlo a ellos cuando están aburridos, tratar de hacerlas todas en la casa. Neri, ¿cómo ha sido la comunicación con el club, con tus compañeros también? Cuéntanos un poco cómo es el estado también de ellos, me imagino que hay preocupación, pero también todos, ojalá, tomando las medidas que tú nos dices, salir lo justo y preciso. La verdad que es súper bien, la verdad que el preparador físico, Mauricio, constantemente cuando manda las pautas, hace los trabajos y él dice, ponga nota de 1 a 5, cómo se sintieron con el trabajo. Y cada vez se ve que el grupo acá es bueno, hay una unión súper buena y eso es lo que lo ha tenido en pie hasta el día de hoy. ¿Qué te parece que quizás se pueda hacer como para mejorar estos entrenamientos? No sé, en tu caso no sé qué nota has puesto de 1 a 5, pero hay una conversación constante, o sea, si no te sientes cómodo, te van cambiando la planificación, o te van cambiando el tipo de ejercicio, porque tú decías que vives en departamento y puede ser probablemente también la situación de varios de tus compañeros, entonces al no tener un espacio también se dificulta la actividad física. Eso es lo que más cuesta, el espacio que tú vives, no es lo mismo que si yo estuviera en el sur, en la parcela tengo mucho espacio donde hacer trabajo, acá tú tienes que adaptarte y buscar cómo arreglártela para que cada uno de nosotros podamos ayudar por la situación que estamos pasando, que es difícil. ¿Cómo está tu familia, Nery? Me imagino que tienes quizás, no sé, el resto de tu familia también repartida por gran parte de Chile, ¿cómo ha estado la comunicación? También con más tiempo desde la casa, la posibilidad de estar un poco más conectados, ¿no? Sí, la verdad que mi familia es toda del sur, yo estoy radicado en Quillón, la verdad que han aumentado mucho los casos hoy en día, en Chillán tengo muchos amigos, en Penco, Concepción, y cada día sigue aumentando esto, es que yo creo que la mejor situación es ver en la situación que estamos, es ver que cada día esto va creciendo, y que la gente que tome, que tome seriedad a lo que estamos pasando, que estén en sus casas. Hay que tomarle el peso a la situación, aprovecho de contarte algo que a mí me pasó y que me llamó la atención y me molestó también, porque como dices tú, acá también estamos con cuarentena preventiva en el caso de las personas que no hemos viajado en los últimos días, que no hemos tenido contacto con gente que está contagiada. Y yo fui al supermercado, a una cuadra de mi casa, y acá, por ejemplo, varios de los supermercados están divididos por un metro más o menos para la persona que está en la caja, para que no esté tan cerca de uno. Y yo cuando le avisé a la señora que estaba muy pegada a mí, le dije, señora, hay que respetar la línea, y la señora se enojó, se lo tomó mal. Entonces, de verdad, no entiendo la poca seriedad, como dices tú, con lo que se está tomando esta pandemia, este coronavirus, y quería saber también un poco si estas medidas de lo del supermercado, de la distancia, se están tomando allá en Arica, que no hay tantos casos como acá en Santiago. Es que sabes que eso me da mucho la atención porque han mostrado imágenes acá, en los supermercados, en las ferias, y está lleno, está lleno la gente sin mascarilla, la gente no le ha tomado el peso, como a veces piensan, hay dos casos nomás, pero esto cada día va creciendo, esto no es un juego. Tú vas a los supermercados y la gente haciendo cola, le da lo mismo el metro, le da lo mismo que haya capacidad de gente que sea mucha. La gente hace su rutina como el día a día, no ha cambiado nada. Oye, y estos días, con más tiempo ahí en tu casa, has estado más metido en redes sociales. Por ejemplo, te lo pregunto porque además han surgido muchos retos, muchos challenges, desafíos. No sé si te has animado a hacer alguno, el del papel confort, por ejemplo, no sé si hay un reto específico para los arqueros. La verdad que han llegado muchos retos, fotos de infancia, fotos de carete de los 15 años, del confort. La verdad que hemos hecho algunos, porque no todos se pueden hacer, porque igual te mandan una cantidad, cada día aparece, ¿dónde te conociste con tu novia? ¿Cuándo te lleves 5 años? No, ya ha sido de loco. Bueno, eres bastante activo, entonces lo aprovechamos de decirle a la gente para que te sigan ahí y te reten a otro desafío a través de redes sociales. ¿Tú vives con tu hijo? Entiendo, ¿con quién más estás? La verdad que tengo mi señora de los 15 años y dos pequeños, mi pequeño de 3 años y mi hija Antonella de 8. ¿Y cómo ha sido estar con ellos? Tú me decías que tu hijo te ayuda un poco con el entrenamiento. La verdad que Facundito tiene 3 años y a él le encanta el arco, me saca los guantes, me saca los guantes, me dice papá, gol, gol. Porque han repetido muchos partidos hoy en día, él no había visto la final de Guachipato campeón. Y me decía papá, gol, vamos papá. Porque eso sirvió, vamos a estar en casa, que CDF está repitiendo partidos y los hijos pequeños que no te han visto jugar. Y ellos se ponen contentos al ver que su papá sale campeón con Guachipato y eso lo pone feliz. Sí, justamente estamos con una campaña que es que el partido hashtag se define en casa. Así que por eso también la idea, la intención de recordar partidos memorables en la historia del fútbol chileno.